amigos bienvenidos a otro vídeo tutorial de youtube estamos aquí atorados entre las mangueras ya vieron aquí el manguerón que traemos colgando y pues bueno aquí estamos tratando de ver la mejor forma la mejor manera de pasar cables de un lado a otro de nuestro cielo falso de nuestro duro de nuestra tabla roca y bueno lo que yo quiero recomendarles es un pro tip he aprendido con los años y que no hay mejor manera no hay mejor forma de pasar un cable que no sea mediante la manguera mediante el tubo corrugado en ocasiones el alambre nos ayuda a hacer el pase el pasón la pasada a través de la manguera pero ahí les va el pro tip del día agarren su flexómetro con el flexómetro en mano empiezan a dirigirlo y de esa forma pueden hacer lo que yo en este caso hice con una guía estos tutoriales ya saben son como haga usted mismo a lo de un casa a lo rápido a lo pronto y ahí está el pro tip mis amigos miren nomás ahí que oye que no se que que no se ve que como le hago no te preocupes sácate tu flexómetro sácate la manguera y métetela por aquí ahí está el pro tip mis amigos chequen chequen esto estoy pasando de un lado a otro hablando por aquí por allá más cuidando los extremos y le ayudamos un poquito a nuestro flexo cuidando todos los cables las puntas que no se nos vayan vamos jalando poco a poco de esa forma mis amigos jálame acá esta manguera dale el calón yo aquí cuido de este lado que no nos pasemos de chorizo ahí ya viene ya viene ya viene mis amigos ahí viene dale más échale más échale maestro échale maestro aquí está saliendo este fue un video tutorial express un bomberazo esto hágalo usted mismo aquí a través de su canal favorito del youtube youtube channel amén